y trabajar y tratar de entender qué es lo que pasó hoy en general en el mercado, es que lo tenemos en línea a Cristian Buteler, analista financiero. Hola Cristian, ¿cómo estás? Laura Ojeda te saluda y toda la audiencia de comedios estamos para que nos expliques qué pasó hoy. ¿Cómo estás Laura? Gracias por llamar. Bueno, hoy tuviste un poco de baja en el dólar, hay que acordarse que el viernes, por más que los medios, muchos lo marcaban en 900 pesos, la realidad es que estaban en 1.100 pesos. Es raro eso, fue raro lo que pasó, porque era increíble, los medios ponían una cotización que vos llamabas a cueveros o gente que sabemos que trabaja en el mercado informal y te decían que estaba muy por encima de lo que estaba publicado oficialmente, fue raro. A ver, cuando vos querés buscar por qué fue raro, vos tenés que preguntarte a quién beneficiaba eso, ¿no? A quién beneficiaba ver un dólar más abajo de lo que era, era el gobierno, o sea que hay algún tipo de arreglo, convivencia, tuvo que haber, porque si vos no tenés, no sabés el precio, que algunos decían, no, lo que pasa es que no se sabía cuál era el precio porque no había muchas operaciones, habían cerrado y demás, bueno, no informé nada. Porque vos hablabas con los mismos periodistas de esos medios y ellos en sus propias notas, o sea, en el portal decía 900 y vos entrabas a las notas que se publicaban ahí por su propio periodista y aparecía 1.200, 1.100, 1.150, entonces decías, pero no cierra, pero claro, si vos simplemente pasabas por el portal mirando los títulos, veías 900, ¿no? Entonces, bueno, sí, la verdad que fue algo, pero la realidad es que hoy ese precio bajó un poco, ya ayer, después de conocerse los datos, tuviste ese, en el dólar cripto, que es el primero que vos mirás, que tiene una reacción rápida, que cotiza las 24 horas, lo viste bajando, incluso bajando fuerte, ayer solo llegué a ver a 9.40, 9.50, y hoy esos valores no se convalidaron, lo que es un problema, ¿no? O sea, porque el dólar haya cedido nada más que 100 pesos, es un problema porque te está dejando el dólar muy alto, eso te va a presionar aumentos de precios y demás, y con una inflación que tenés en el 12% mensual, realmente te da hacia adelante un panorama más que complicado. Y después tuviste acciones y bonos que hoy han tenido un día de terror, la bolsa bajó casi 12,5, los bonos tuviste bajas de hasta 11%, los bonos en dólar, el AL30, por ejemplo, que es uno de los bonos de referencia en el mercado por el volumen que maneja, y ahí en parte vos tuviste que la semana previa, en ese dólar que subió a 1.200, lo que reflejaba era una corrida contra el peso, o sea, todo el mundo quería salir del peso, no quería esperar al día de hoy, al día de este lunes, con pesos en la mano. Y vos lo viste, desde los financieros, que compraban dólares, que compraban bonos, que compraban acciones, que compraban cualquier cosa, y también lo veías en la economía real, tuvimos el fin de semana viendo que la gente iba a los supermercados, a los mayoristas, a comprar, a comprar, a comprar, porque no querías pesos, porque no sabías hoy con qué te ibas a encontrar. Bueno, capaz ahí había un poco de miedo a la propuesta de Milley, que era la dolarización, y si vos no tenías el precio, ¿cómo le iba a dolarizar? Preveías que eso podía ser mucho más alto de lo que realmente estaba en el mercado, entonces mucho se ha dolarizado, y en esa dolarización, como te decía, estaba también la compra de acciones y de bonos, y hoy con el resultado ya de un Milley, que no salió primero, sino que salió segundo, que tiene una ventaja de 6 puntos con masa, esa dolarización es como que quedó un poquito más lejos, ¿no? O sea, está un poco más lejos de lo que era el día de hoy. Ahora, ¿eso justamente no debería haber llevado cierta tranquilidad al mercado? ¿Se llevó tranquilidad? A ver, ¿se llevó tranquilidad? ¿Se llevó tranquilidad, pero se desprendieron de los dólares? Claro, porque vos aquí habías apostado el viernes y la semana pasada. ¿A qué te apostaba hoy? Claro, que hoy el dólar estaba, si se roba 1.200, hoy el dólar iba a estar a 1.800, 2.000. Bueno, si esa posibilidad se aleja, o sea, bueno, ya no es necesario salir tanto del peso y bueno, no va a seguir subiendo tanto el dólar. Entonces, los activos que fueron refugio, tampoco tienen desde lo económico, desde la economía real, digamos, la forma de defender esos precios, ¿no? Porque la verdad es que las acciones han subido muchísimo y si vos mirás los balances de las empresas, realmente estás en una economía que está en recesión, que cada vez produce menos y consume menos, tuvimos este año la sequía, además. La realidad es que no tiene tampoco desde lo económico ese resto para defender el precio de los precios llegados. Y bueno, hoy tuviste una venta importante. Y además, también tenés, hay que ser, digamos, hay que recordar que, está bien, ni ley te puede asustar, ¿sí? Pero Massa tampoco te da ninguna garantía, porque de hecho Massa es el ministro de Economía que hace 14 años, perdón, 14 meses está en función y que nos llevó a esta realidad. Entonces, tampoco es que desde ese lado vos vas a tener mucha confianza y me parece que no estaba en el precio la posibilidad de un Massa ganando y sacando 6 puntos de diferencia. Estaba en el precio que había un balotazo, porque la combinación era mi ley, dinero, Massa, segundo, y que no está, podía estar algo en los precios que mi ley fuese el ganador, pero que Massa sea el ganador por 6 puntos de diferencia, eso no estaba en los precios. Y hoy el mercado lo reflejó. Claro, los precios no tuvieron en cuenta que se sacó todo el aparato y que se hizo un trabajo territorial enorme, ¿no es cierto? Te pregunto respecto, yo creo que por supuesto escuchaste y has leído las declaraciones de Massa hoy a la prensa extranjera. Me gustaría analizar con vos un punto en el que dijo que mandado el presupuesto con un déficit de 0,9% y espera que se sancione ahora, que se trabaje, ¿no? Se va, tiene un tratamiento de separata, en donde figure un superávit del 1%. ¿Cómo estaría Massa logrando este cambio de signo, de negativo, de déficit a superávit? Bueno, tenemos que recordar que Massa es un experto en operaciones, digamos así, de decir una cosa y hacer otra, ¿no? Hay que ver primero, ¿no? ¿Dónde va? Porque ese presupuesto lo tiene que presentar él. O sea, no es que va a hacer... O sea, Massa tiene que presentar un presupuesto que dé un superávit del 1%. Hay que ver cuáles son los rubros en los cuales hace el recorte de gasto. Bueno, él dijo que va a ser, perdóname, que va a ser recortes de beneficios presupuestarios y tributarios que venía sancionando año tras año el Congreso. Sí, eso se llama abundante de impuestos. Pero hay que ver si cuando presente los números, si eso realmente irá. Y por otro lado, yo me pregunto, el presupuesto que se presentó hace apenas unos días, lo presentó el equipo de Massa también. Si tenía esa posibilidad de presentar un presupuesto con superávit fiscal, ¿por qué no lo hizo de entrada? ¿No entendés? O sea, por eso yo digo que Massa es un experto en decir una cosa y hacer absolutamente todo lo contrario. O sea, podemos irnos a... El día que entró dijo, acá no se gasta un peso más de lo que entra y seguimos teniendo déficit todos los meses. Dijo, no hay un puesto más, no entra nadie más a trabajar en el Estado. Y yo miro la plantilla del Estado al mes de septiembre y miro la plantilla del Estado agosto del año pasado cuando entró Massa y se incrementó. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que después vos vas chequeando y punteando, bueno, a ver, ¿esto se dio? No. ¿Esto se dio? No. ¿Esto se dio? No. Pero bueno, estamos en campaña y en campaña un poco como que todo vale, ¿no? Yo supongo que lo que busca Massa con esto es intentar calmar, ¿sí? La ansiedad del mercado o la visión que tiene el mercado pesimista sobre la economía. El problema es que la confianza, digamos, Massa la está limando en estos 14 meses y hoy el mercado no le cree mucho lo que dice, sino... Ah, bueno, pero el mercado no le cree esto. Coincido, lo quedó demostrado hoy, pero, digamos, no se refleja en las urnas, ¿no? El mercado. A ver, el mercado es el que pone plata, las urnas es otra cosa. Ponen los votos. Claro. A ver, y no tienen por qué ir los dos de la mano, ¿sí? O sea, la realidad es esa, no tienen por qué ir los dos de la mano, pueden tener sus distintas expresiones y preferencias cada uno. Por ejemplo, o sea, con esta novedad, esta noticia de presentar un superávit de 1%, hoy los bonos deben haber subido volado, porque si vos tenés mejores ingresos, o sea, si a vos te queda más plata, más fácil va a ser, o más posible va a ser que vos puedas pagar la deuda. Y no fue eso, vos tuviste eso, hoy va el 10% en los bonos. Sí, en ese sentido te quiero consultar sobre otra de las partes que hizo anuncios, ¿no? Se refería al tema de la deuda con el FMI, del tema de los bonos, y dijo, vamos a estudiar, vamos a estudiar, todavía no es que hay una definición, pero deja abierta la puerta a que algo se está haciendo, o se está pensando, mecanismos de premio y anticipación de pagos en algunos bonos argentinos a los efectos de garantizar que recuperemos profundidad y confianza en el mercado soberano de bonos. Bueno, ahí vos tenés algo que el mercado critica, que no son atractivos los bonos argentinos por los cupones que pagan. Los bonos, uno de los atractivos que tienen, por los cuales a veces algunos inversores que lo buscan, es por esos cupones que van pagando de tasa, de cada seis meses o una vez por año, que tienen un rendimiento importante. Bueno, los cupones argentinos no tienen gran amortización y mucho menos, entonces no suelen ser muy, desde ese punto de vista, no suelen ser muy atractivos. Pero la verdad es que los bonos argentinos cotizando a 25 centavos, lo que tiene es otro problema. O sea, es verdad eso, pero no pasa por ahí. Pasa realmente porque hay una gran duda de que Argentina pueda, en el momento que tenga que pagar esos bonos, hacer frente a ese pago, porque tiene déficit fiscal y tiene los mercados cerrados. Entonces vos no podés rolear la deuda, no podés canjear, o sea, no podés voluntariamente colocar nueva deuda para pagar esta vieja y tampoco generás los fondos para poder pagarla. Ese es el problema de raíz. Y además de eso, otra vez con esto de decir una cosa y hacer otra, quiero recordar que a principios del año había salido del gobierno, del Ministerio de Economía, diciendo que iban a recomprar bonos. Si Argentina iba a salir a recomprar bonos, 15 días después salió a decir que íbamos a vender para tener contado con liquidación. Entonces, esa es la forma en la cual vos, digamos, no generás credibilidad precisamente. Y hoy, con estas dos noticias que deberían ser positivas para el mercado, los bonos quedaron en el subsuelo. No es el mínimo de la gestión masa, pero nos volvemos a acercar bastante. Bueno, alguno que le sobra dinero puede estar comprando bonos a un muy buen precio. Te hago la última pregunta, Cristian, y tiene que ver con el otro anuncio que hizo, que es el de ampliar el plan de fomento exportador a todas las actividades exportadoras, tanto de bienes primarios o de productos primarios como procesados. ¿Cuál es la suerte que puede tener ese proyecto y si realmente puede llevarle tranquilidad al nivel de reservas? Mira, hay algo que hay que reconocer, es cierto y no es culpa de masa. Este año nosotros tuvimos una sequía muy importante que afectó fuertemente el ingreso de dólares al país. Eso es cierto y el gobierno quiere, con estos programas, incentivar las liquidaciones para que le ingrese algo de dinero. El problema es que vos, por el otro lado, una brecha del 200% entre el dólar oficial, que se le paga a los exportadores, y el dólar con todo el dólar de inversión o el dólar de inversión. Lo que busca con esto es que por lo menos una partecita, el 30%, pueda ser liquidado en el contado con liquidación. Y ahí busca dos cosas. La primera, le mejora el ingreso al exportador, porque el 70% irá a la oficial, pero el 30% va a este dólar más alto. Claro, que lo deja en un dólar de 530, por ahí, ¿no? Exactamente. Y segundo, intenta mantener el contado con liquidación, digamos, con oferta, y de esa manera que no suda demasiado. El inconveniente que tiene esto es que, aún con esa mejora y demás, es tan grande la brecha que vos tenés, está en un nivel tan insostenible que todos sabemos que en algún momento va a tener que hacer algo con el dólar oficial y va a tener que devaluar o va a tener que sincerar de alguna manera, haciendo un desdoblamiento o algo por el estilo, a los efectos de mejorar el tipo de cambio real, porque no le entran dólares. Ni siquiera así le están entrando dólares. Entonces, si vos decís, bueno, mira, está bien, esta operación a mí me mejora el tipo de cambio, pero esto es tan insostenible que va a tener que mejorarme también el otro 70%. O sea, no es nada más que el 30%, va a tener que mejorar el 70% por el 70% porque no va a poder soportar mucho más. Capas lo puede soportar de acá hasta noviembre, porque están las elecciones, que vaya a ser de vuelta lo que hizo en agosto, pero si yo pude, espera. Y bueno, espero, liquido lo mínimo indispensable para pagar mis gastos, para afrontar los costos que yo tengo en la operación y demás, y el resto lo aguanto, lo aguanto hasta cuándo. Y hasta cuándo realmente el tipo de cambio me parece que está más a un nivel acorde a lo que debería estar. Y ya lo vimos en el programa anterior, del mes anterior, que en septiembre, que con un programa similar no ocurrió muchas reservas. O sea, las reservas siguieron perdiendo porque, por más que le habían mejorado el tipo de cambio, la realidad es que el mercado prevé esto y el que puede, porque no todos pueden, pero el que puede, el sector que puede, se sienta arriba de los dólares y espera para liquidarnos. Claro, por supuesto. Cristian Buteler, muchas gracias siempre por tu claridad en explicarnos, bueno, esta lectura de la economía tan compleja que tenemos los argentinos, ¿no? Nada, por favor, un placer y que tengan buenas noches. Gracias. Cristian Buteler, analista financiero, acá explicando lo que sucedió en esta primera jornada después del día de las elecciones presidenciales, ¿qué?